Hoy, estamos siendo objeto de una vigilancia que no hubiésemos imaginado hace 20 años. Este es un ejemplo entre muchos, el sistema de correo electrónico de Google. Cada vez que usted envía un Gmail, automáticamente se escanea el texto y se envían las palabras clave que pueden revelar de qué trata. Si usted escribe la palabra playa en su mensaje, los anuncios que aparecen al lado de la página pueden ser sobre vacaciones. O si escribe acerca de su mascota, puede recibir anuncios sobre accesorios para mascotas, medicamentos o paseadores de perros. Si está planeando salir de la ciudad con sus amigos, recibirá anuncios de los lugares interesantes que puede visitar. O dietas para perder peso, y también anuncios de alimentos saludables o cursos de dietética. El servicio de correo electrónico es gratuito, pero las computadoras de Google están captando los contenidos de sus correos y emparejándolos con anuncios que creen pueden serle interesantes. Ese es el precio que paga usted. Google advierte de que escanea los correos, pero que Gmail respeta la privacidad y no revela los contenidos a otros. En su sitio web dicen, Cuando visitamos un sitio que contiene anuncios, el servidor de la compañía anunciante nos envía una cookie, un pequeño archivo que solo identifica a nuestro ordenador. Ahora, mientras navegamos por la red, las cookies comprueban dónde vamos y registran nuestros intereses para la compañía publicitaria. Así nos envían los anuncios más adecuados. Si visitamos una página de automóviles, nos enviarán anuncios de automóviles. Si es una agencia de viajes, anuncios de viajes. Es así de sencillo. Gracias.